Hey, ¿qué pasa peña? Donnie Darko es un film que da lugar a muchas interpretaciones, además que se encuentran en las antípodas. Desde un punto de vista psicológico, entendido como eso la disciplina médica, Donnie presenta un cuadro psicótico, siendo el resultado de sus acciones una suma de tragedias, fruto de las paranoias y las visiones que tiene. Es decir, es un joven que se ha perturbado y ha perdido los papeles, dejando tras de sí un reguero de sangre. Pero si en vez de aferrarnos a la ciencia, dejamos que entran en juego teorías cuánticas sobre universos paralelos, ok, todo cambia y Donnie se transforma en una especie de mártir que se sacrifica por la humanidad. Él ha sido una víctima involuntaria de una anomalía de la naturaleza y está destinado a resolver una situación que, como espectadores, a veces nos desborda. En este vídeo veremos esas dos versiones e intentaremos desenmarañar un poco el mensaje casi encriptado que tiene Donnie Darko. La historia arranca con el chico que es despertado por un extraño conejo llamado Frank, que lo guía fuera de su casa. Luego le informa que el mundo se acabará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Esa misma noche, sobre su cama, cae el motor de un avión que no lo mata gracias a que Frank lo guió fuera de su casa. Ese será el evento, la anomalía que dé lugar a que el mundo se desdoble. Respecto a la fecha, ya en este punto nos podríamos detener. Si sumas los números que le entregó el conejo, da en total 88. Es una pista de que hay dos mundos paralelos. Son los que se acaban de desdoblar por el evento de la turbina. Me explico. El símbolo que representa al 8 es muy parecido al del infinito. Se dibuja así para dar la sensación de que algo es interminable, que no tiene ni principio ni fin, como el mundo. Así que lo que el conejo le está dando no solo es una fecha concreta, sino un mensaje oculto sobre lo que está pasando. ¡Uh, vaya paja mental, feo! Bueno, solo os digo que Donnie es el número 8 de la lista del colegio. Y es que esta es una película que tiene muchos mensajes cifrados y que está plagada de referencias complicadas, como la que hay a Regreso al Futuro, que tal vez sea de las más jodidas que he visto en toda mi vida. Mirad, en una escena tiene una conversación con su profe sobre los viajes en el tiempo. En un punto vemos un primer plano a un juguete de color arcoiris. En la siguiente escena, Donnie lo lleva al cuello. Ahora fijaros en la gorra que lleva a Marty McFly. Es de esos colores. ¿Casualidad? ¿Referencia con doble tirabuzón y pirueta? ¡Oh, me estoy volviendo loco! Para mí, Donnie Darko tiene un guión muy trabajado que en ocasiones es redondo. En el primer minuto, mientras salen los créditos, el protagonista va montado en la bici, cuando se cruza en la carretera con un coche rojo. El mismo que veremos en la escena final y que será el desencadenante de la catástrofe. El director nos está lanzando al subconsciente el presagio de que dos mundos van a cruzarse. Por un lado, el universo físico donde vive Donnie, y por otro, el que va a crearse con el evento de la turbina. Y no es el único guiño que nos anticipa el final dramático. Tras vandalizar la escuela, Donnie vuelve caminando junto a la chica que le gusta. Y qué casualidad que se ve un auto rojo tras de ella mientras menciona la frase Me voy a casa. En esos dos primeros minutos de metraje encontramos otros detalles. Por ejemplo, tenemos a la madre leyendo It, de Stephen King, que trata sobre un demonio interdimensional disfrazado en vez de conejo de payaso, y que se dedica a acosar a unos adolescentes. Y esa es una premisa muy similar a lo que encontraremos en los 140 minutos que tiene la versión extendida de Donnie Darko. Total, que la intro se termina cuando el chico abre la nevera de su casa y se ve un cartel que tiene escrito dónde está Donnie. Y una cosilla, aparte del tema de la ciencia ficción o de las enfermedades mentales, la peli reflexiona sobre una serie de problemas muy actuales, aunque esté ambientada en los años 80. Uno sería el uso de fármacos en adolescentes, adelantándose casi dos décadas a la epidemia de los opiáceos. Si interpretamos los acontecimientos desde la ciencia ficción, Donnie no está loco. Solo está viviendo una situación extraordinaria. Sentimiento que, por cierto, tienen muchos adolescentes que ven que su vida es el centro del universo. Es algo muy habitual en esta etapa del crecimiento. La confusión y el descontrol hormonal les lleva a esos estados de ánimo que ni ellos mismos entienden, y medicar eso puede ser altamente contraproducente. Recordad que en la película las alucinaciones de Donnie con el conejo aumentan cuando se toma su dosis de pastillas. Y aunque suene contradictorio esto que voy a decir, en un punto de la peli, su psiquiatra le comenta que esas pastillas están hechas de agua, por lo que solo son placebo. Para que Donnie pueda cumplir su misión de reunificar los universos necesita estar en plenas condiciones, y su loquera sabía que, medicado, no iba a poder lograrlo. La peli nos está contando de una manera indirecta que esos fármacos te anulan sobre todo tu lado espiritual. Ya sé, pero acabas de decir que cuando se toman las pastillas... Sí, sí, eso es lo que hacen los placebos a veces, funcionan por su gestión. Sea como fuere, esta subtrama pone de manifiesto cómo la ciencia no está preparada para dar explicaciones a todo. Él es diagnosticado como loco a su sincronía con el mundo y a su conexión con el lado espiritual de la vida. Y bueno, también relacionado con este tema y que me da mucho para pensar es lo de que su doctora diga que las pastillas son de agua y no de azúcar, como suelen ser los placebos. Y creo que tiene que ver con que el agua es un canal espiritual. Tal vez eso haga que vea a Frank. Y me diréis, ¿esto se contradice con lo de antes? Pues en parte sí, porque lo que estamos haciendo aquí es ver las distintas interpretaciones que presentan a Donnie como loco o a Donnie como salvador. Y según cómo lo mires, pues eso, una cosa u otra. Para los más racionales hay una explicación a lo que pasa en el metraje. Estamos viendo cómo un joven cae en el abismo de la locura, es decir, toda la ficción que sale son solo delirios. Desde el primer minuto, la peli nos presenta a un joven adolescente que está pasando por los habituales cambios hormonales, como dije antes. Se siente rebelde, desmotivado, irritable y no se encuentra nada cómodo con su familia, de la que se aísla. Hasta aquí es lo típico, todo normal. Pero el chico también presenta otros síntomas que pueden indicar algún tipo de trastorno, como la esquizofrenia. Es sonámbulo y sufre unas perturbadoras alucinaciones que primero son auditivas y después visuales. También tiene lagunas mentales que le hacen olvidar lo que ha hecho, como cuando vandaliza la escuela, creando un escudo psicológico para evadir responsabilidades. Todo nos invita a pensar que está desarrollando algún tipo de esquizofrenia. También tiene delirios, de grandeza, creyendo que es una especie de elegido y persecutoria a través de Frank, el conejo que ve en sus alucinaciones. Esta situación le hará entrar en una espiral de locura. Es más, las alucinaciones irán en aumento a lo largo del metraje, al punto de visualizar una especie de gusano de agua que sale de las personas y que le lleva hasta una pistola con la que cometerá el asesinato. La ida de olla se hace aún más patente cuando Donnie se mira al espejo y no se reconoce, viendo a Frank e incluso llegando a atacar a su reflejo. Ni todo bien con esto, pero hay una cosa que no encaja. Las personas que sufren este tipo de cuadros esquizoides plagados de alucinaciones funcionan de manera errática y son bastantes desorganizados cuando hablan. Algo que no le pasa al chico, que es capaz de desarmar los discursos de autoridad de sus padres y de sus profesores. Además, se presenta brillante académicamente. Eso abre una grieta para la gente que ve en Donnie Darko una historia de ciencia ficción que recrea como una especie de versión moderna de Jesucristo, más o menos, ya que el sacrificio de ambos permitió la salvación de la humanidad. Pero no es el único tema que aborda. Otro muy candente en nuestros días, con llados a la cabeza, es el de la proliferación de gurús con mensajes motivacionales y simplistas, que sirven para llenar el vacío de gente con vidas tristes. Todo eso a través de un personaje llamado Chris Cunningham. Su presentación en la peli es espectacular, como una figura que eclipsa la luz. Mirad, algo muy referencial en lo místico esto de la figura del sol, la divinidad y todo ese rollo, no hace falta que me estire. De hecho, Donnie le llama anticristo en la charla del colegio. Al principio pensé que se trataba de una acusación sin sentido, dicha en el calor del momento. Pero cuando le di una vuelta más de tuerca, me hizo pensar que, así como Donnie es una especie de mesías que tiene que sacrificarse por la humanidad, Cunningham representa a todos los charlatanes que intentan ocupar el sitio del líder espiritual, pero que solo buscan negocio, entendiendo a los fieles como billetes con patas. Vamos, que Cunningham tiene todo un chiringuito montado. Y si somos observadores, hay varios detalles que lo descubren. Tal vez el más cantoso es el niño que ya no siente miedo, que encontraremos en el vídeo de presentación que le ponen a los alumnos. ¿Y qué es el mismo? Que va a la escuela y sube al atril para preguntar sobre cómo pelear. Dudo mucho que, con como han cuidado el más mínimo detalle en esta película, esto sea una cormanada para abaratar costos con el casting. Más bien, creo que el chico forma parte del engaño y que todas sus declaraciones son guionizadas por el líder, que lo utiliza como gancho. Y tal vez pueda resultar como demasiado lo de que una profe meta a un gurú motivacional dentro de un cole y luego consideréis una irresponsabilidad. ¡Uh, pues mirad esto! Es que manía le tengo a esta peonza y a su sonrisa de satisfacción que lleva. En vez de ponerlos a formar y de inculcar las ideas militarizantes a sus alumnos, podría, yo que sé, enseñarles a trabajar en equipo. Aunque dudo mucho que esa profesora alguna vez llegue a esa reflexión, o a una reflexión sin más. En la película, a través de la profe de Donnie, se ve cómo piensa alguien que ha sufrido un lavado de cabeza por estas sectas modernas. Como su realidad ha quedado simplificado a una serie de conceptos. Además, a unos que categorizan el mundo a través de dualidades resimplistas. Bueno, malo, miedo, amor, etc. Dejando fuera todo un espectro gigante de emociones, y reduciendo la realidad a un binomio que además funciona por oposición. Mira cómo nos pasa con la categorización sexual. Es mucho más fácil reducirnos a dos sexos para proyectar la idea de que solo hay dos géneros, y desde ahí construir una narrativa simplista y opresiva. Sí, está esperado. Bueno, Peña, busca sobre reasignación de sexo en bebés, y después continuamos la charla. Sea como fuere, el punto es el reduccionismo de estos discursos, que nos simplifican la realidad y nos vuelven manejables, fruto de la confusión en la que nos dejan en parte. Me resulta curioso como siempre todos estos discursos motivacionales que tienen un toque a secta y a estafa apelan a la figura de autoridad. ¿Tal vez será porque el autoritarismo es una forma de control? Y también todas las sectas están fuertemente verticalizadas. ¿Nadie sospecha que una organización piramidal siempre es una mala idea para organizarnos como sociedad? Tal vez a priori llame la atención como Donnie pudo dejar el hacha clavada en algo de bronce, y reflexionar sobre si tiene superfuerza. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué lo hace? Esto ocurre la noche de después de haber tenido la charla con el gurú en el instituto. Pues me parece que simbólicamente le ha puesto el hacha al colegio por dejar que entren ese tipo de personas. Por cierto, la mascota está engrilletada, y eso hace referencia a cómo el sistema educativo nos tiene atados. En la peli toda esa subtrama se ve a través de los profesores. En la educación de Donnie hay dos posiciones antagónicas. Los tutores con dos dedos de frente que abrazan una posición reflexiva y abierta a ideas alternativas, y los que han sucumbido al discurso del gurú y que buscan respuestas fáciles. Con los primeros vemos a Donnie crecer y hacerse preguntas. Ambos actúan como guías para que el chico pueda montar el rompecabezas con el que le ha desafiado el destino. La literatura que enseña la profe es fundamental para entenderlo todo. El primer libro que comenta en clase son Los Destructores de Graham Greene. De este texto, Donnie extrae la idea de que la destrucción es una forma de creación. En la novela queman el dinero para crear un mundo nuevo. Qué chorrada, ¿no? Bueno, pues ni tanto. El dinero es el pilar que sostiene nuestra sociedad y que los protagonistas del libro lo quemen es porque están destruyendo un orden viejo. Es decir, la destrucción da lugar a la creación. Y eso es una metáfora de lo que tendrá que enfrentar Donnie. Él debe ser consciente de todo eso para aceptar el sacrificio de su vida. De hecho, podría decir el sacrificio con su vida. Es más, creo que la escena es un anticipo del desenlace y de la moraleja de la peli. Y esto que acabo de analizar no es lo único. El metraje ataca constantemente al sistema escolar. Es el lugar donde se enquistan las ideas del gurú, pero aparte, es curioso cómo el metraje señala que el sistema escolar es muy hermético y conservador a cualquier idea trasgresora y que se salga de la norma. La profesora, pese a dar unas clases muy enriquecedoras, es señalada, porque lo que enseña puede ser la causa del vandalismo. El miedo de fondo es que los chicos aprendan a ser revoltosos. Aunque la justificación es que es expulsada por enseñar literatura que no es para gente de esa edad. Y esto me lleva a otra reflexión. El colegio como un sitio que infantiliza y no como un lugar donde desarrollarse. La profe es despedida porque es peligrosa y es peligrosa porque lo saca del aplatanamiento. Algo igual ocurre con su profesor de ciencias. Mientras tiene una interesante conversación con Donnie sobre viajes en el tiempo, le menciona que la charla se queda ahí porque seguir hablando del tema pondría en riesgo su trabajo. El tabú educativo. Frente a estos dos tipos, que acaban casi como mártires, tenemos a los profesores absorbidos por la retórica vacía y el discurso pseudocientífico de la autoayuda. Para ellos no hay sanción de ningún tipo, aunque estén introduciendo en el colegio auténticas ideas que son peligrosas y que simplifican el mundo. Lo hemos visto antes. Es más, exceptuando las salidas de tono de Donnie, nadie cuestiona lo que dice el gurú. Ni los alumnos, ni por supuesto el profesorado, que facilitan las instalaciones del cole para que el líder capte mini adeptos. Estos profes representan algo que a día de hoy ha proliferado, el yadismo. Que consiste en dejar de lado tu parte más reflexiva y espiritual y abandonarte a los madrugones de 5 de la mañana para hacer vulpes. Es decir, madruga para ponerte cachas y estar guapo. ¿Puede haber un motivo más banal? Bueno, pues igual tampoco es tan banal si no forma parte de un plan maestro, porque los prepara para su siguiente elección, abrazarlo material. Y eso llevaría al tercer punto, solo sentirse realizado cuando tengas un lambo. El capitalismo sonríe y muchos aplauden. Yo simplemente observo cómo vuelve a redefinirse. Y bueno, aquí estamos, llevamos un buen rato de vídeo hablando y aún sin entrar bien en el tema, dejando solo algunas de las claves que tiene Donnie Darko. Imagino que en otro momento continuaré con el vídeo. De momento espero que esto sirva como aperitivo. Soy el Conejo Frank, estás en el sobre y nos vemos en los vídeos.